Martín, te tocó abrir el marcador, una nueva clasificación de San Lorenzo a la Copa Argentina. Sí, estamos muy contentos por lo que se ha logrado. Me parece que fue un partido en el cual San Lorenzo tuvo una pelota, jugó bien. Por momentos, obviamente, que se sufrió, pero fueron los menos. Y la realidad es que cada día estamos más tranquilos y esperando un mejor poder. Acrescentaste tu número como máximo goleador de la historia de la Copa Argentina. Ahora tenés 11 goles. Bueno, eso me pone muy contento. Para la estadística está bueno. Para mí como goleador, obviamente que influye y me sigue dando ganas para seguir adelante. ¿Por qué San Lorenzo está en los cuartos de final de la Copa? Porque siempre intentó, porque es un equipo que está en las tres copas y está siempre con las mismas ganas. Me parece que está evolucionando, está intentando jugar cada vez más y están saliendo las cosas bien. Así que, esperemos seguir por este camino. ¿En qué se destaca este equipo? ¿Tiene jugadores de renombre en todas las líneas? Sí, me parece que en lo que se destaca es en el buen pie. Tratar de tener la cabeza bien puesta, sabiendo que cada partido es importante, que hay que entregarse al máximo y que después en los partidos pueden salir como uno. Próximo rival en la Copa Argentina, Racing o Ginúas a la plata. Hay que esperar. Nosotros ya a partir de ahora, con la cabeza puesta en el domingo, en Arsenal, sabiendo que tenemos que seguir con esta rocha positiva y tratando de mantenernos en las tres copas.